Hola, ¿cómo están? Soy el inspector Díaz, instructor en este curso para formación de brigadistas en medicina táctica con orientación en operaciones motorizadas. En la fecha vamos a ver un tema muy importante, el llamado triage, es un tipo de categorización, vamos a ver su concepto, vamos a ver la diferencia entre el concepto de clasificación, que no es lo mismo, y vamos a ver los diferentes tipos también de triage y clasificación. Muy bien, arrancamos. Bueno, como mencioné con antelación, triage y clasificación son dos términos totalmente distintos, si bien se los pueden entender a ambos como sinónimos, pero no lo son. Estos comparten una serie de características, además de tener como objetivo final salvar la mayor cantidad de víctimas, la vida de estas víctimas, y también de servir como apoyo para la distribución justa, ¿sí? De recursos, en caso de, por ejemplo, de ocasiones de gran magnitud, como por ejemplo, catástrofes, donde sea necesario utilizar diversos tipos de recursos en personas que realmente lo necesitan. No existe una clasificación ni un trash único, ¿sí? Sino que existen diversos tipos que se adecúan cada una a la institución o a la vocación o al grupo emergentológico o al grupo de brigadista que así lo utilice, que se adecua a cada grupo y a cada concepto. Pero bueno, ambos conceptos van a permitir conocer al menos someramente el estado clínico de cada uno para establecer grupos homogéneos de bajas o víctimas con criterios en común, ¿sí? Fácilmente se puede reproducir y establece un acceso lo más rápido posible a los medios que lo necesitan. Tanto el triage como la clasificación tienen principios, características principales que lo distinguen de otros sistemas, ¿sí? Que son la rapidez, la fiabilidad y la sencillez. Cuando hablamos de clasificación va a prevalecer mucho más lo que sería la rapidez y la fiabilidad por sobre la sencillez. Y cuando hablamos de triage, el triage más eficaz que haya va a estar fundado en la fiabilidad y en la sencillez. ¿Por qué? Ahora vamos, cuando veamos el término de cada uno, nos vamos a dar de cuenta por qué estamos diciendo esto. Muy bien. Continuamos. Como mencionamos, comparte ciertas características en ambos, ¿sí? La categorización debe ser sencilla, fácil de aplicación, tiene que ser fácil de recordar, tiene que ser aplicable a casi todas las bajas o víctimas esperables, tienen que ser rápida, eficaz, coordinada, comparable, deben utilizar tarjetas, ya sea, también pues existen los llamados gusanos de luz que son como chupetes que se ponen en el piso y tienen un determinado chip donde se carga la situación de cada uno y tienen diferente color, entonces cuando otro socorrista que acude y ya están clasificadas, categorizadas, mejor dicho, las víctimas, ven el chupete este, el gusano de luz, va y se interioriza de qué es lo que le pasa a esa persona, ¿sí? Depende del color que tenga el gusano, es a quién va a ir a asistir primero. Pero también hay diferentes tipos de cartas, de tarjetas, mejor dicho, que también van a ser utilizadas. Continuamos. Bueno, tanto el triage y la clasificación se puede categorizar teniendo en cuenta distintos aspectos, como por ejemplo, según el personal que lo realiza, ¿sí? Si es facultativo o no facultativo, ¿qué quiere decir cuando hablamos de facultativo? Nos referimos a médicos, enfermeros, profesionales de la salud. Cuando hablamos de no facultativo son técnicos sanitarios, policías, enfermeros, perdón, bomberos, socorristas, etc. Después, según el personal sobre el que se realiza esa categorización, que puede ser adultos, niños, gente contaminada, no contaminada. Después tenemos según el lugar donde se realiza, que puede ser el escenario del desastre, ahí donde pasó el foco del problema. También puede ser escenario del desastre el lugar donde asientan órganos sanitarios desplegables. También puede ser la parte central de urgencias o emergencias. Puede ser en el mismo hospital, donde va a haber un servicio de urgencia también y de emergencia. O puede ser también en el mismo hospital en otras dependencias mismas del hospital. Después también vamos a tener en cuenta, según el momento en que se realiza, que puede ser una etapa inicial o una etapa primaria, o puede ser también una etapa posterior o secundaria, o sucesivas a haber estabilizado a las personas. También hay que tener en cuenta el ámbito en que se realiza, si es un escenario civil o militar. Después, los recursos, si son suficientes o no. O sea, los recursos, qué parámetros debemos tener para utilizar los recursos, si son suficientes o no. De tipo fisiológico, anatómico. Después, debemos tener en cuenta también, según el número de grupos que se considera, si son bipolares, o sea, si están vivos o muertos, o también son los contaminados. Si son tripolares o tetrapolares, depende de la característica que presente el grupo al que nosotros estamos categorizando. También debemos tener en cuenta, según la complejidad, si son todas lesiones básicas o sencillas, o son complejas, donde se deben hacer maniobras o se debe practicar algún tipo de cirugía, de forma cera o algún tratamiento a estas personas. Muy bien. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar directamente del término clasificación. Tal como dice la filmina, la clasificación es una actividad logística y asistencial de responsabilidad facultativa. ¿Qué quiere decir? Que esto lo hace un profesional de la salud. El término clasificación está hablando principalmente de profesionales de la salud. Enfermeros, médicos, emergentólogos, pero son profesionales, que ellos van a utilizar métodos menos protocolarizados, que nos llevan un protocolo en sí, como el triage, pero lo que va a prevalecer en estos profesionales es el criterio propio de ellos y la experiencia profesional que hayan tenido. para lograr una estabilización en ese entorno donde haya un grupo de lesionados o de víctimas, y teniendo en cuenta todo este criterio empírico que traen consigo mismo, esa capacitación, ese profesionalismo, ellos van a utilizar esto como base para realizar esa categorización. Hay tipos de clasificación, tanto en el ambiente militar como en el ambiente civil, pero está de forma adaptada, o sea, en un origen totalmente hospitalario. Históricamente, este concepto se dio en diferentes situaciones de gran importancia global, como las campañas napoleónicas, las campañas de Corea, y otras en las que precede donde el producto de la misma traían aparejadas problemáticas de contaminación química, lesiones sensoriales, contaminación radiológica, y otro tipo de lesiones. En general, la clasificación es siempre, siempre la clasificación es avanzada, por esto que estaba hablando, la realiza un profesional de la salud, por su implicación, o sea, por esto que estoy hablando yo, por su implicación facultativa. También admite una versión más básica, que es rápida e intuitiva, donde las posibilidades de supervivencia de los individuos lesionados se incrementan, pero cuando hablamos de clasificación, tengamos en cuenta que es esto, es un proceso de categorización de lesionados realizado por personal idóneo de la salud. Muy bien, continuemos con los tipos de clasificación. Bueno, uno de los tipos de clasificación es clasificación por prioridades. Se trata de un espacio de tiempo funcional según el cual las bajas una vez estabilizadas necesitarán con mayor o menor premura acceder al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de clasificación. Vamos a distinguir las prioridades en P1, P2, P3 y P4. Cuando hablamos de P1, corresponde a aquellas... Cuando hablamos de bajas, hablamos de víctimas, no necesariamente una baja es una persona fallecida. Entonces, cuando hablamos de P1, corresponde a las bajas, ¿sí? Que tienen peligro de muerte inminente y que necesitan en el término de la próxima hasta 3 horas, ¿sí? Asistencia quirúrgica inmediata. Cuando hablamos de P2, ya tenemos una premura de hasta 6 horas para su asistencia, ¿sí? Es un plazo superior al anterior. Y las bajas, sí, está bien, las bajas de peligro inminente o pérdida... Pueden ser de pérdida de miembros, ¿sí? O la aparición de alguna alteración fisiológica o algún tipo de hecho irreversible, ¿sí? Que requiera también asistencia quirúrgica inmediata. Cuando hablamos ya de P3, son aquellas bajas que no necesitan asistencia... O mejor dicho, que no están en peligro de muerte inminente, ¿sí? Y que su asistencia puede llegar a ser hasta 12 horas. Durar hasta 12 horas hasta su asistencia. Por último, el último orden de prioridad es el P4, ¿sí? Donde su tratamiento puede demorar hasta 24 horas, ya que no se trata de ningún tipo de baja de gravedad. Acá están los tipos de prioridad. P1, como les mencionaba, P2, P3 y P4 con su cantidad de horas recomendables para su asistencia. Continuamos. Otro tipo de clasificación. De clasificación, si bien digo, es según las bajas masivas. Cuando hablamos de baja masiva, tenemos que tener en cuenta el término de mascal. O sea, cuando hablamos de situaciones de mascal, estamos hablando, o debemos tener en cuenta... Debemos tener en cuenta que la OTAN, o sea, cuando hablamos de OTAN, es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, ¿sí? O la Alianza Atlántica, traducido en inglés sería North Atlantis, Tetris Organization. Las siglas son OTAN, por eso. Que sería una organización internacional de carácter político y militar, que tiene como objetivo garantizar la libertad y la seguridad de los miembros a través de miembros políticos y militares. La OTAN estableció parámetros en cuanto a bajas masivas y le puso como nombre mascal. Cuando hablamos de un tipo de clasificación llamado mascal, estamos hablando de este, que fue nombrado por la OTAN cuando se trata, como bien mencioné, para un tipo de catástrofe cuando las bajas son masivas. Muy bien, volviendo al tema, cuando hablamos de clasificación de bajas masivas, nos estamos refiriendo al tipo llamado mascal. Bueno, debemos tener en cuenta este concepto de mascal, su derivación, ¿sí? Y debemos tener también en cuenta que en esta clasificación, de clasificación, que es de bajas masivas, los medios asistenciales de mayor nivel tecnológico pueden no estar disponibles o consumen gran cantidad de recursos materiales, humanos y tiempo en este tipo de situación denominada mascal, durante el cual otras bajas que hubiera podido salvar pueden sufrir un deterioro irreversible y morir. Cuando hacemos este tipo de clasificación de bajas masivas, tenemos que asignar prioridades en mascal, ¿sí? Vamos a tener tiempos llamados o prioridades llamadas T1, T2, T3 y T4, a diferencia de las otras que eran P1, A2, T3 y T4. Acá en T1 vamos a tener que son bajas con grandes posibilidades de sobrevivir, que requieren cirugía y urgencia, cuyo tratamiento consume poco tiempo y pocos recursos humanos y materiales, o sea, no pueden esperar. Cuando nos referimos a T2, debemos tener en cuenta que son aquellas personas que también requieren cirugía de urgencia, pero las condiciones en las que se encuentran permiten diferir la intervención, o sea, deben esperar, ¿sí? para que la intervención sea en un medio hospitalario. Después tenemos a T3, que son las lesiones leves que no representan riesgo vital y que pueden ser atendidas por compañeros o personal sanitario no facultativo. Esas pueden esperar. Y cuando nos referimos por último a la prioridad T4, corresponden a moribundos y bajas con pocas probabilidades, sobrevivir, que esas sí o sí tienen que esperar, dado que la prioridad la tienen el resto que tiene posibilidades de sobrevivir. Estas no. Muy bien. Seguimos. Bueno, la última categorización de clasificación. Tenemos las T de la OTAN. Ya que la OTAN propone su propia clasificación, que en realidad es una mezcla de criterios, ¿sí? Llevada, asociado, a un código de color que incluye una quinta categoría. Tenemos como rojo, categoría o prioridad inmediato, amarillo urgente. Verde, prioridad 3, diferido o mínimo. Tenemos el T4, que es expectante, y los blancos, T5, que son muertos. El azul se asocia a aquellos equivalentes a T4 del sistema mascal, que también emplea algunas organizaciones de emergencia civil, tal como dice la filmina. Pero, bueno, es una categorización de clasificación propia que tiene la OTAN, también utilizada por colores. Continuamos. Vamos a pasar rápidamente a lo que sería el concepto de T4, muy importante. Y vamos a exaltar esta definición y vamos a ver los diferentes tipos de T4, que es el que vamos a hacer nosotros como personal no médico, ¿sí? Al ser brigadista, vamos a utilizar, cuando suceda una circunstancia de magnitud, donde se supere la cantidad de víctimas a la cantidad de socorristas, utilizamos el sistema TREAGE. Y no clasificación, porque recordemos que clasificación, para realizarlo tenemos que ser personal idóneo, profesional, médico. Bien, bueno, arrancamos. Bueno, como venimos mencionando, el TREAGE, si bien es diferente, pero tiene el mismo objetivo, ¿sí? Nace en el medio civil por la necesidad de establecer un orden inicial en el caos que siempre supone la aparición de un desastre, por parte de aquellos que llegan primero a ese lugar, ¿sí? Los primeros respondientes, y que no suelen ser personal sanitario, como pasa siempre. El primero que llega no es el personal médico, es esa primera persona, la primera persona que asiste. Si tiene suerte, los damnificados, los lesionados, son socorristas o personal que tienen conocimiento, aunque sea mínimo, del socorrismo, de primera asistencia, primeros socorros, ¿sí? El TREAGE está dirigido fundamentalmente al personal no facultativo, lo que venimos hablando, ¿sí? Es obligado que se empleen en valoración clínica de las bajas, víctimas, ¿sí? Cuando recordemos que cuando decimos bajas no necesariamente tienen que estar muertos, sino que son las víctimas. Los parámetros clínicos que deben tener estas personas son fáciles de entender, de obtener, ¿sí? De interpretar, así como sistemas sencillos que hagan evidente y fácil reconocer la categorización que vamos a hacer sobre los lesionados, ¿sí? Este sistema lo que va a garantizar, por un lado, es la reproducibilidad del modelo con vistas a valoración de su eficacia y, por otro lado, la protección jurídica del actuante, del socorrista, así que lo emplea, quedando así liberado de las posibles consecuencias indeseadas de la aplicación del método. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy socorrista y hago una clasificación, perdón, un triage, una categorización de personas, según los sistemas establecidos del triage, ¿sí? Que ya están establecidos y protocolarizados, ¿sí? Estoy dejando de lado, ¿sí? Y soy totalmente imparcial al momento de categorizar, ¿sí? Y no pongo en tela de juicio lo que yo digo que si esta persona debe ser atendida primero, esta sí, esta no, esta sí, esta no, primero esta, después aquella, después aquella, y saco mi juicio de valores, ¿sí? Y utilizo un sistema protocolarizado donde me va a decir, siguiendo esa pauta ya estandarizada, ¿sí? ¿Quién va a ir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Por eso es que me exentúa a mí de responsabilidades jurídicas por si llega a pasar algo. Muy bien, seguimos. Sistemas de triage. Vamos a ver que tenemos sistemas básicos y sistemas avanzados, ¿sí? Vamos a ir mencionando cada uno de estos y vamos a profundizar un poquito más en el que vamos a utilizar nosotros como brigadistas, socorristas, cuando lo tengamos que usar, ¿sí? Que va a ser básicamente el más utilizado a nivel general por servicios de sistemas de emergencias o socorristas, grupo de socorristas, ya sea de acá como de otro continente o de instituciones a nivel masivo como, por ejemplo, policía, bomberos, etc. Muy bien, vamos a empezar con los tipos de triage básicos. Bueno, rápidamente vemos el sistema CIAC, ¿sí? Donde en el cuadro, el tipo de triage, la categorización que tiene que hacer la persona es verificar si la persona camina, ¿sí? Si sí camina, es de tipo prioridad 3, ¿sí? Color verde. Si no camina, hay que verificar las vías aéreas de la persona. Si las vías aéreas no están despejadas, está muerto. Y es color blanco. Recordemos los colores de la OTAM, ¿sí? Del sistema que utiliza la OTAM. Si las vías aéreas sí están despejadas, hay que verificar la frecuencia respiratoria de la persona. Si la frecuencia es de menos de 10. Frecuencia respiratoria por minuto o más de 29 es de prioridad 1, ¿sí? Que sería de color rojo. Si la frecuencia respiratoria es entre 10 y 29 por minuto, hay que verificar el llenado capilar. Si el llenado capilar es menor a 2 segundos, es de prioridad 2 y sería amarillo. Pero como no tenemos estandarizado o no tenemos en vista o no es uno de los más utilizados el CIEF, vamos a ver los siguientes. Igual el CIEF es un sistema de triage básico, pero prácticamente el que vamos a utilizar nosotros es el START. Y también vamos a ver cómo es importante el START JUMP, que es el mismo sistema, pero pediátrico. Bueno, tenemos el sistema SHORT, que la sigla SHORT me va a dar como memotécnica. La S es si sale caminando la persona o no. La H es si habla con dificultad o no. La O, si obedece órdenes sencillas o no. La R, si respira o no. Y la T, si hay que taponar hemorragias o no. O sea, si sale caminando es si tiene comprometida alguna extremidad, ¿sí? Si habla con dificultad o no. O sea, si tiene las vías aéreas obstruidas o no. Si obedece órdenes sencillas. O sea, ¿qué pasa? Si tiene algún traumatismo en la cabeza y obedece órdenes sencillas, quiere decir que se encuentra estable a nivel neurológico. Si no, quiere decir que está comprometida la parte neuronal. ¿Sí? Si respira. Y si tiene, o sea, la T de taponar hemorragias, si tiene algún tipo de hemorragia. El método short no requiere de control constante vital en la realización de cálculos numéricos. Por lo cual es un método sencillo que nos permite ahorrar el tiempo, ¿sí? Hay que agilizar, para agilizar el triage, ¿sí? La sencillez de su uso permite la utilización por personal no sanitario con una mínima formación del mismo. Como por ejemplo, algún socorrista, algún brigadista, etc. Continuamos. Bueno, el sistema CECIRA es un protocolo, ¿sí? CECIRA, que es un método italiano, un sistema italiano que fue fundado en 1990, ¿sí? Que tiene tres categorías básicas. Tiene un color rojo, el color amarillo, el color verde. Esas son las tres categorías. Cuando hablamos del color rojo, ese es el que incluye a los pacientes inconscientes con hemorragia, en estado de shock o con insuficiencia respiratoria, como dice la filmina. El color amarillo son para pacientes con huesos rotos y otras lesiones. Y el color verde es para víctimas que puedan caminar. CECIRA, ¿sí? La palabra CECIRA es un acrónimo italiano que describen estas lesiones. CECIRA, o sea, este sistema CECIRA no contiene una categoría de las personas muertas, ¿sí? Como el resto de los sistemas de DRASH que venimos viendo, que por ejemplo, color blanco es para personas muertas. Bueno, el sistema CECIRA no tiene una categoría de personas fallecidas, ¿sí? El personal no médico no está autorizado legalmente para declarar la muerte en Italia. Y el sistema está diseñado para el uso prehospitalario cuando los médicos no están presentes. Por eso que no hay como categoría fallecido, una persona fallecida. Muy bien. Ahora tenemos el sistema MRCC. El método MRCC significa, es un acrónimo también, que significa M de marcha. O sea, como verán, los sistemas son muy similares y no hay uno que sea perfecto, sino es el que mejor se adecua a la situación que uno tenga. Ya sea por la capacitación misma del socorrista, ¿sí? O por el contexto o la circunstancia en que se requiera. Por eso es que mencionamos los diferentes tipos de triaje o de clasificación, porque al momento de realizarlo, si es algo masivo, vamos y somos un grupo de socorristas, ¿sí? Donde el nivel de capacitación es diferente, ¿sí? Vamos siempre a bajar la vara para que todos podamos poder categorizar a las víctimas de la misma forma. Por eso es que todos debemos saber los distintos tipos de triaje y clasificación. Porque no todos vamos a formar en un evento masivo, como por ejemplo, el atentado a la AMIA, ¿sí? Donde había cientos, miles de lesionados y la gente que asistía pertenecía a distintas organizaciones o entidades, ¿sí? Hay un idioma universal cuando hablamos de triaje, cuando hablamos de los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, el sistema en este, el MRCC, el CECIRA, ¿sí? Entonces, cuando vamos y vemos una determinada tarjeta o un determinado color o una determinada letra, sabemos qué sistema se está utilizando y que nos tenemos que adecuar a ese para seguir clasificando, por dicho, categorizando al resto de las víctimas o personas lesionadas o damnificados. Muy bien, seguimos con el MRCC, bueno, M de marcha, R de respiración, C de circulación y C de conciencia. No estamos muy lejos de lo que venimos viendo del resto de los sistemas. Este método es rápido, ¿sí? De clasificar. Se presenta tanto en catástrofe por el personal no facultativo. Se realiza en un primer triaje y es una variante simplificada del método. El método Start es rápido de aplicar, ya que se debe emplear menos minuto por víctima e incorpora dos tratamientos fundamentales. El control de la vía aérea e inconscientes y control de hemorragias. Muy bien, seguimos al próximo sistema. Bueno, pasamos a los tipos de triaje avanzados. En estos vamos a ver, tenemos como los más conocidos, tenemos el sistema Sort. Que tal como dice la gelmina, es un sistema de cribado y clasificación que se utiliza para las víctimas adultas en masa. Incidentes de siniestro. También podría usarse para niños que puedan ser involucrados en tal incidente. Sin embargo, cabe señalar que este sistema tiende a clasificar erróneamente a los niños porque, como todos sabemos, los signos vitales y los valores normales no son los mismos a nivel pediátrico que en personas adultas, ¿sí? Ya sea los valores de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todos los signos vitales, ¿sí? No son los mismos en niños, ni en bebés, ni en adultos, ni en ancianos. Por eso, perdón, en ancianos sí, pero en niños, bebés o adultos no es lo mismo. Cuando hablamos de bebés, estamos hablando de neonatos, sí que va del momento de nacimiento al año, eso es un bebé, un neonato. Por eso, cuando hablamos de niños, que va del año, o sea, de un año a ocho años, nos estamos refiriendo a niños. Cuando hablamos de ocho en adelante, aproximadamente hasta los veinticinco, veintiocho, la edad que termina la adolescencia, estamos hablando de adolescentes, o bien personas adultas, depende del manual que le damos o el autor. Pero esto es básico también, es para que entiendan qué rango etario estamos hablando cuando nos referimos tanto a bebés, neonatos, a niños o adultos. Acá tenemos otro sistema, que es el Jump Start, es una herramienta de clasificación, también de clasificación objetiva, que aborda las necesidades de los niños. Es un sistema netamente pediátrico, que va paralelo al sistema Start, y toma en consideración diferencias fisiológicas y el desarrollo de los niños al utilizar la respiración como piedra angular para las decisiones de la clasificación. Agrega un componente respiratorio al sistema de triage, que puede aumentar el tiempo de triage unos quince, veinticinco segundos. Sin embargo, dado que el número de pacientes que requieren una prueba de ventilación probablemente sea pequeño, no se cree que afecte significativamente el tiempo del triage general, a nivel general, para un incidente. Esto es lo que veíamos hablando, es un sistema de categorización de lesionados totalmente llevado a los niños a nivel pediátrico. ¿Por qué? Porque toma parámetros estandarizados, valores que se entienden como normales, para chicos, o sea, pacientes pediátricos. Por último, vamos a ver el sistema que vamos a utilizar nosotros. A ver, pero vamos a aportar algo más del sistema pediátrico, sí, del Jamestart, sí. Este sistema está diseñado para, es que me acordé recién, para clasificar a bebés, niños y pequeños, y no solo a niños, sino niños, bebés, niños pequeños, o sea, tirando a dos, un año, tres años, no tirando ya al final de la niñez. Es un sistema apropiado para usar en la población preadolescente también, sí, porque depende de la contextura física. ¿Qué más? Bueno, nada más. En sí, es eso. Hay que tener en cuenta también la contextura física. A veces un niño tiene contextura física de un adolescente, un preadolescente, así que también la contextura es una de las categorías, perdón, las características que se deben tener en cuenta al momento también para realizar una categorización de forma óptima. Continuamos. Pasamos al último sistema, que es el START, que fue diseñado para que profesionales no sanitarios en el mundo de la emergencia pudieran realizar el devastado inicial en un escenario con víctimas. O sea, es un método rápido, sencillo, fácil de recordar y rápido de categorizar inicialmente a una víctima y asignar un color correspondiente. El objetivo que tiene este sistema es favorecer a la supervivencia del mayor número posible de víctimas y facilitar que los primeros apoyos sanitarios en llegar al escenario del desastre se empleen a quien más lo necesita. O sea, el objetivo es el mismo objetivo que tienen el mismo, el resto de los sistemas tanto de triage como de clasificación. Bueno, de clasificación no, porque ya sería un profesional el que hace la clasificación. Pero si esa clasificación se daría en un ámbito por fuera del hospitalario, por más que sea un profesional de salud, también estaría haciendo una categorización para cuando llegue el par de ese profesional y asista al resto de la víctima y se han trabajado y demás yerba. Pero bueno, todos los tipos de categorización tienen como fin favorecer la supervivencia del mayor número posible de víctimas y facilitar los primeros apoyos sanitarios al llegar al escenario del desastre que se empleen para quien más lo necesita, ¿sí? Ayudan al mayor número de víctimas y a quien más lo necesita. Eso es el ABC. El protocolo que debe tener el sistema Start también es un sistema que se da por colores, ¿sí? Y se da de la siguiente forma. Bueno, esa es la tarjeta. Perdón. Bueno, vamos a decir cómo hacer el protocolo. Lo primero que hay que hacer es separar yo como socorrista llego a una escena, ¿sí? A una cadena de atención a la víctima me explico si la escena es segura o no es segura, ¿sí? Verifico que la cantidad de personas a las que haya que asistir veo que me superan el número, ¿sí? Que soy un solo socorrista y que hay cinco personas. Lo primero que tengo que hacer es separar a los que pueden caminar por sí mismos y lo hacen espontáneamente. Los separan. Acá debemos cuidar unos de otros y estos mismos que se pueden parar y caminar espontáneamente pueden ayudarme a mí y ayudar a los otros que están más graves, ¿sí? Según el caso. Entonces, a estas personas le vamos a asignar el color verde. Como ven ahí en la tarjeta, ¿sí? El color verde está tachada a la ambulancia. Esa persona no requiere de forma inmediata el tratado inmediato o asistencial de una ambulancia. Por eso está tachada. Se le da el color verde. Muy bien. ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, examinamos al resto de la víctima, ¿sí? Habrá que comprobar si respira y debemos alinear la cabeza con el tronco con suavidad porque desconocemos, ¿sí? Si posee un traumatismo a nivel cervical o en el cráneo. Entonces, debemos mantener siempre alineada la cabeza con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué verificamos? Si respira y alineamos la cabeza con el cuerpo, ¿sí? A esta persona, si no respira, se le asigna el color negro. Si comenzó a respirar tras la maniobra que yo estoy haciendo, le asignamos el rojo. Volvamos. Vamos a la siguiente víctima. Ya nos fijamos las que están caminando, se paran, todos que pueden ayudar, ¿sí? Vamos a la próxima. Vemos a una persona recostada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es la maniobra, lo ponemos derecho, ¿sí? Alineamos la cabeza con el cuerpo y movilizamos y vemos si respira. Si esta persona no respira, ponemos color negro, ¿sí? En la tarjeta. Si la persona, trase, que nosotros la movimos todo, empezó a respirar ahí, le ponemos el color rojo. Si respirabas desde el principio, ¿sí? En la misma, estamos hablando de la misma persona. Si esa persona respiraba desde el principio, tenemos que valorar el ritmo, ¿sí? El ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, si pasa las 30 respiraciones por minuto, le vamos a asignar el color rojo. Si no, comprobamos el pulso ahora, ¿sí? Si el pulso no es detectable, le dejamos el color rojo, le asignamos el color rojo. Si el pulso sí es detectable, lo que vamos a ver es valorar la perfusión capilar periférica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar el relleno capilar unguial. Cuando nos referimos al relleno capilar unguial, vamos a ver la punta de los dedos, ¿sí? La vamos a presionar y vamos a ver cuánto dura si se pone blanca, ¿sí? O sea, la presionamos, se va a poner blanca y cuánto tarda en ponerse de nuevo color rojo. Si pasa los dos segundos, ¿sí? En volver a la coloración normal, vamos a asignar el color rojo. Si no, comprobaremos el nivel de conciencia, ¿sí? O sea, si el relleno capilar unguial tarda más de dos segundos, ya le ponemos el color rojo. Si no, o sea, si tarda menos de dos segundos, pasamos al otro punto, ¿sí? Que verificamos el nivel de conciencia. ¿Cómo valoramos el nivel de conciencia? ¿Sí? Vemos si hay respuestas incoherentes o responde de forma errónea, ¿sí? A preguntas básicas, simples, de esta forma, verificamos el estado de conciencia. ¿Sí? Si está inconsciente o no puede ejecutar órdenes sencillas, ¿sí? Para ver el estado de conciencia, le asignamos el color rojo. En caso contrario, le agregamos, o la agregamos no, le ponemos el color amarillo. Y de esta forma, habremos terminado el protocolo y pasamos a la otra víctima. Repasemos de forma rápida. Llegamos al lugar. Lo primero que tenemos que ver, las personas que caminan y que pueden trasladarse por propios medios. Listo. A todo eso, le asignamos color verde. Pasamos a la próxima víctima. Está recostada. Vamos a la primera. La asistimos. Ponemos, ponemos, alineamos la cabeza con el torso, ¿sí? Y siempre pensamos que puede llegar a tener una, algún traumatismo cervical o de cabeza, ¿sí? Y vemos, si respira, perdón, si no respira, vamos, la asistimos. Si no respira, le ponemos color negro. Si respira, ahí, al momento que nosotros fuimos y la asistimos, o sea, no estaba respirando, fuimos, la movimos, la asistimos, la alineamos su cuerpo y empezó a respirar, le ponemos color rojo. En el caso de que cuando fuimos nosotros ya estaba respirando esta persona, ¿sí? Verificamos la frecuencia respiratoria. Si pasa, recordemos que la frecuencia respiratoria es de 12 a 20, frecuencia respiratoria, respiraciones por minuto, ¿sí? El valor es normal. Si pasa las 30 respiraciones por minuto, le asignamos automáticamente, el color rojo. Si está dentro de los parámetros normales de la frecuencia respiratoria, pasamos al pulso, ¿sí? Si el pulso radial no es detectable, pum, automáticamente, color rojo. Si nosotros podemos, automáticamente, si no podemos detectar el pulso rojo, y si es detectable, pasamos ahora a hacer una perfusión capilar, ¿sí? A verificar el relleno capilar mundial, ¿sí? ¿Qué dijimos? Presionamos los dedos, ya sea de los pies o de las manos, ¿sí? Y verificamos cuánto tarda en ponerse de nuevo el color normal la piel del dedo, ¿sí? Verifiquen, verifiquen, comprueben que si presionan su dedo, se pone blanco, ¿sí? Porque están haciendo presión, y entonces no llega la sangre a esa extremidad donde ustedes están apretando, ¿sí? Haciendo compresión. Ustedes sueltan, pum, y automáticamente el dedo se pone nuevamente rojo, ¿sí? Está por la circulación. Si tarda más de dos segundos en ponerse rojo, quiere decir que hay un problema de perfusión capilar, que le ponemos automáticamente color rojo en la tarjeta a esta persona. Si tarda menos de dos segundos, continuamos, ¿sí? Con el próximo paso, que es verificar el estado de conciencia. Si la persona está inconsciente, y no podemos verificar el estado de conciencia, pum, automáticamente ponemos color rojo en la tarjeta. En cambio, si la persona está consciente, nosotros hacemos un tipo de anamnesis, le hacemos preguntas sencillas, y vemos si me responden de forma bien. Si me responden de forma errónea, o de forma torpe, o dice cualquier agarrajada, pum, automáticamente ponemos el color rojo, porque puede estar esto aparejado con algún tipo de problema neurológico, y si me responde bien, pum, colocamos color amarillo. Un triage bien entrenado, es un protocolo de rápida acción, y no puede tardar más de 20 segundos por paciente, por cada persona lesionada. Esta categorización que nosotros estamos hablando, todos los sistemas que dijimos y mencionamos en esta clase, y principalmente en este que es el Start, no puede tardar más de 20 segundos por persona. Esto lo que me permite es una gran agilidad para hacer evaluaciones en cada una de las víctimas. Y ahí vemos en la tarjeta que tenemos el color rojo, el color amarillo, y el color verde. Color negro para fallecido. Hay una en otros, bueno, ya lo vimos, en el sistema de la OTAN, tiene el color azul, y después hay otros sistemas también de triage, donde el color azul es para aquellas personas que están, por ejemplo, están afectadas y no tienen posibilidades que vivan. Entonces, están entre, están acá entre el rojo y el negro, pero tiene más prioridades siempre una persona del color rojo que la del azul. Recordemos que nosotros vamos a asistir siempre a una persona que esté en color rojo, en primer término, que a una persona que esté en color negro, debido a que la que está en color rojo tiene más probabilidad de sobrevivir que la que ya falleció. O una que está en color azul, que ya sabemos que es algo terminal lo que tiene, y que se estaba, no sé, es una amputación de la mitad del cuerpo, y otra persona está en paro cardiorrespiratorio, y yo voy a ir a asistir, a hacer reanimación, RCP, a la que tiene más probabilidades de sobrevivir, que es la persona que está en paro. Pero bueno, ya lo vamos a ver, esto también en clases presenciales, pero es de mucho, mucho interés, es un tema de una impronta inmensurable, así que lo tenemos que ver, porque son temas que vamos a tocar, y que tenemos que saber, como el padre nuestro. Así que, muy bien, creo que con esto finaliza la filmina, así es, así que, bueno, nos vemos en otra clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.